Sean bienvenidos a los combates mortales de rap Sonic.exe vs. Ben Trout Paren la fiesta y apaguen la luz Reza bien fuerte y agarra su cruz Llegó la horrible criatura que puso a temblar a codita YouTube Sonic.exe, ¿qué te parece? Tu muerte será bastante excitante A menos pruebas que este enfrentamiento tan tonto Se pongo un poquito más interesante Escucha bien el consejo de Nabi No te metas en mi terreno Porque esto ya no es Green Hill Es el Ángel ¿Dónde vas a verte Ronda el bueno? Me recuerdas a Meliodas Pero he venido de un cuento de hadas Pues mataré a cada una de las reencarnaciones Que encuentre de tu queridísima amada Déjate ya de mamadas No podrás contra un auténtico dios Dice llorar como Dale Sabe bien que después de la muerte no va a haber un Rock Dogs ¿Cómo van a comparar un espectro contra este diabólico erizo? Lo que no sabe la gente es que Benelogado se murió tragando chorizo Parece que tú hablas mucho Cierra el hocico perro de Bilucho Te topaste con un final terrible en el momento exacto en el que tocaste mi cartucho El maldito está de vuelta Tranca muy bien esa puerta Soy el primero y el más conocido Tu fucking leyenda está muerta Amanece un nuevo día Para que se cura la profecía Son y será condenado al eterno castigo Por Ben Es decir a manos mías Sé que tus ganas de pelear conmigo Se corren por todos tus huesos Pero créeme compañero Que será nunca estúpida haber hecho eso Toma tu proceso Por nuestra cueca la sangre vierte y se derrama Eres un virus sin una corona Soy el antivirus que cierra el programa Pinche trollano tranquilo ya no tendré que seguirte por toda el mapa Siempre estaré detrás de ti hasta dormir Así que tapas del pie en esa pata Para que me ganes hace falta que me pares handy Pide la segunda que vengan los militares que disparen que bataren la compare que me invaden Te dejo si quieres darle solo porque comencé a la par y voy a provocar daño Severo Soy feroz como un cerbero Téngame miedo maldito creepy culero Vengo a rayar todo el mundo entero Tratando de imitar emines limita tu gran falta de talento Tal como un anime bailaré sobre tus tumbas Eres rápido pero morirás lento Son y lo siento Sé que te encanta correr como el viento Pero al oírme ocarina prepárate porque en las llamas te verás en balto Con tu cabeza puedo darle unas sorpresas a mi princesa Seguro puede gustarle un erizo cocinado a la milanesa Hay un duende en la despensa y oye mi prensa ¿Quién lo hubiera imaginado? Que la trifuerza que tanto buscaste al final te dejó frito y abandonado Cuida con el diablo que te va a atapar Lo que haré cuando te agarres no te va a gustar Raja que corra por tu vida se ha acabado la partida Habrá paso que ha llegado con la hermosa tal Te llevaré a lo profundo del mar y creara un nuevo archivo con tu pobre nombre Para que observes en la oscuridad por la eternidad Un grande game over Piénngalo ¿Cuál será el próximo combate de rap? La decisión es tuya ¡Combates mortales de rap!